Hola picados Venga, fiesta Ay, ¿qué es eso? Que tiene una cúpula La de peña que cae Muchacho Pago que el record Hola 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 ¿Qué pasa? Hola 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 Está bien el ruedero. vamos a entrar a la pala esto yikes a a a a a a a a Bueno, pues hasta el juego podrías estar moderando No es excusa Ya no juego más esto Voy a jugar al Minecraft ¡Suscríbete al canal!